Bienvenidos, les saluda Jessica Alvarado. Hoy en Acceso Comunitario tengo un mensaje para los padres de familia, también para los que estén interesados en clases de yoga completamente gratis. Y haber disfrutado de la gran diversión, ya que los broncos regalaron boletos para el partido de lunes contra los Raiders aquí en casa. Aquí en Primero y Diez queremos darle las gracias a todos los que acudieron a este gran evento. Aproveche su reembolso de impuestos para comprar ese auto que siempre ha querido. Sí, aquí en Dinlau Chevrolet aceptamos su reembolso de impuestos para que usted empiece a manejar el carro que usted se merece. También contamos este 13, 14 y 15 de diciembre. Usted puede ayudar a cumplir ese deseo. Radiotón 2013, un millón para los niños, junto con Univisión, Colorado, Entravisión Radio y Children's Miracle Network. Y sobre todo con su apoyo podremos lograr ese objetivo. Buenos días, damas y caballeros. Hoy nos acompaña una leyenda en el mundo del fútbol americano y que es comentarista de la NFL, el coach Tony Dungy. Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, es bueno estar aquí contigo. Los broncos y la fanaticada tienen una conexión que ha formulado una de las más profundas ventajas de casa en toda la liga. Los broncos y los vida en salud. Es un evento totalmente gratis. Podrá recibir exámenes de colesterol, diabetes, mamografías y bueno, es un evento para toda la familia. En este mes que se celebra el Día de Acción de Gracias, aquí en Acceso Comunitario, les queremos agradecerle a ustedes por darnos la iniciativa para ayudar a nuestra comunidad hispana. ¿Qué tal amigos? Aquí saludándolos Jessica Alvarado y conmigo también está el concejal Paul López para platicarnos de una gran oportunidad que llega este enero 22, que es este miércoles. Gracias señores, es un placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva temporada de los broncos, donde las promesas tienen que hacerse realidad. Ustedes ya hablaron de los jugadores, los entrenamientos, las expectativas para el equipo, pero no nos podemos olvidar de las porrisas de los broncos. Recuerde que puede encontrar esta y más información en nuestra página de Acceso Comunitario en Facebook. Hasta la próxima. ¡Gracias!